Necesitamos una mejor nutrición para las personas, para el planeta. Durante la última conferencia regional de la FAO, celebrada en Georgetown, Guyana, los 33 estados miembros aprobaron unánimemente cuatro prioridades regionales interconectadas que reflejan las cuatro mejoras de la FAO. Cuatro dimensiones que contribuyen a la transformación de los sistemas agroalimentarios y que guiarán a la organización en América Latina y el Caribe hasta 2026. La región enfrenta desafíos significativos para erradicar el hambre y la malnutrición. Aunque el número de personas que sufren hambre disminuyó ligeramente en 2023, 41 millones de personas en la región aún la sufren. América Latina y el Caribe registran el costo más alto de una dieta saludable en comparación con los promedios mundiales. El estimado de 4,56 dólares por persona por día significa que una de cada cuatro personas no puede permitirse una dieta saludable. Por eso en la región, la FAO trabaja por una mejor nutrición, priorizando poner fin al hambre y lograr la seguridad alimentaria y la nutrición sin dejar a nadie atrás. La transición hacia dietas saludables y una mejor seguridad alimentaria para los más vulnerables es una prioridad en la región. Trabajemos juntos por la seguridad alimentaria y la nutrición para un futuro más brillante.